Hola mi amorcito, buenos días, como amaneció el amor de mi vida, te aseguro que todo lo que te queda de tarde va a ser todavía mejor que la mañana Porque te he mandado todos mis sentimientos positivos para que te animen y para que no te olvides de mí, lo mucho que te amo y lo mucho que te necesito Que no se te olvide que yo estoy contigo, pase lo que pase, sé que puedes con todo lo que se te oponga por delante Así que tu tranquilita que te va a ir todo genial, te amo mucho mi amor, no lo olvides y no te canses de oír que te digo te amo ¡Gracias!